Para multiplicar, el que está afuera, multiplica a los que están dentro. Así que, ¿esto cómo queda? Primero 3 por x, sería 3x, baja el menos, ahora 3 por 4, 12. Respuesta. No olvides que, si es que acá hubiese un menos junto al 3, este menos entraría a multiplicar también a los signos, aplicando esta ley. En este caso, acá termina. En las pantallas finales, más ejemplos.